Hoy hablaremos de la salvación como procesos. Antes de entrar al tema, la semana pasada nos quedamos en las siguientes preguntas de aplicación. ¿Qué significa la redención? Redimir significa comprar por precio. Esto significa que nosotros siendo esclavos del pecado, nos presentamos en un mercado de intercambio y Jesús nos compró por precio, con el derramamiento de su sangre. De esta manera hemos pasado de dueño. Primero por la naturaleza del pecado fuimos esclavos de Satanás, pero al ser comprados ahora hemos pasado de dueño y somos esclavos de Jesucristo para justicia. ¿Quién necesita la redención y por qué? Todos necesitamos ser redimidos, o sea, comprados, para pasar de ser esclavos del pecado y de Satanás a siervos de justicia para Jesús. ¿Cómo somos redimidos? Al creer que Jesús murió por nosotros, el justo por los injustos, para el perdón de los pecados, esto implica que el hombre se tiene que arrepentir, se tiene que convertir y confesar a Jesús. ¿Qué es la herencia? Antes de la fundación del mundo, Dios determinó en su soberanía que cada pecador elegido, sin importar cuán merecedor de la muerte pueda ser, fuera hecho justo al confiar en Jesús. Cristo es la fuente de la herencia divina del creyente, donde ya no eres siervo o esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿Cómo se garantiza la herencia? Para que el hombre pueda experimentar esa redención y herencia futura, el evangelio de Jesucristo revelado por Dios debe ser oído y creído para que pueda traer salvación. Por lo tanto, el Espíritu Santo es dado por Dios como su juramento de la herencia futura del creyente en la gloria. Indique algunos beneficios de la redención. Los beneficios de la redención incluyen la elección, redención y herencia futura, que aparece en Efesios 1, versículos 4, 7 y 11. La vida eterna, que la vemos en Apocalipsis 5, versículos 9 al 10. El perdón de los pecados, en Efesios 1, versículo 7. La justificación, que está en Romanos 5, versículo 17. Libertad de la maldición de la ley, que está en Gálatas 3, 13. Adopción dentro de la familia de Dios, en Gálatas 4, 5. Liberación de la esclavitud del pecado, Tito 2, 14. Y primera de Pedro 1, 14 al 18. Paz con Dios, que lo vemos en Colosenses 1, versículos del 18 al 20. La morada permanente del Espíritu Santo, que aparece en primera de Corintios 6, del 19 al 20. El plan soberano de Dios para la salvación se revela en la Biblia como un plan maestro, y lo encontramos en Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 12. Y como un proceso en Romanos 8, versículos 29 al 30. El plan maestro de Dios en Efesios 1, versículos 3 al 14, aparece en términos de pasado, presente y futuro. En el pasado se revela el tema de la elección, y esto lo vemos en Efesios 1, versículos 3 al 6. En el presente se revela el tema de la redención, y eso lo vemos en Efesios 1, versículos del 6 al 11. Y en el futuro el tema de la herencia, y eso lo vemos en Efesios 1, versículos del 12 al 14. Hoy continuamos definiendo la salvación como un proceso, y esto se nos revela en Romanos 8, 29 al 30. Donde dice, Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Este pasaje establece que Dios es soberano, y dirige la salvación a aquellos que él conoció de antemano. O sea, a los que él predestinó, a los que él llamó, a los que él justificó, y a los que él glorificó, siendo la glorificación un evento en el futuro. Pero la Biblia es muy clara de que los creyentes son salvos por gracia, y de cómo esta gracia es manifiesta en y a través del creyente. Este proceso se presenta al hombre como el orden de la salvación mostrado en esta gráfica, y comprende nueve etapas desde el primer oír del Evangelio, en el lado izquierdo, hasta el camino para la eternidad en el cielo, el extremo derecho. También es conocido como el Ordo Salutis. El orden de la salvación es el entendimiento reformado de cómo Dios aplica la redención en su pueblo, y se compone de los siguientes. La elección, el llamado, la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia de los santos, y la glorificación. Cada uno de estos aspectos coincide, visto que todos ellos son parte de la salvación de la persona, mas ellos también mantienen sus características distintivas en el plano redentor de las Escrituras. Vamos a definir cada uno en una forma individual, comenzando con la elección. La elección comienza desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios eligió darle salvación a un hombre que no se lo merecía. Sin embargo, su gran amor ilimitado fue extendido a incrédulos a través de todas las generaciones. En Efesios 1.4 dice, Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de él. Aquellos a quienes Dios escoge los predestinó para que fuesen a la semejanza de Jesús. Seguimos con el llamado. Con el llamado del Evangelio, el Padre determinó que el camino normativo de la salvación debería ser a través de su palabra. Dios llamó y ha puesto su amor sobre los suyos, No solo en una invitación general y externa para creer en el Evangelio, sino su llamado eficaz que atrae hacia Dios a todos aquellos que él ha escogido para salvación. Dios ha apartado a los creyentes del pecado para consagrarlos a sí mismo, de tal manera que sean santos como él es santo. La Biblia coloca un énfasis muy grande sobre la lectura y predicación de su palabra, así como la transmisión de ese Evangelio a todas las personas. En Isaías 55.7 dice, Este llamado general del Evangelio expresa la supremacía de Dios, su ida contra el pecado, la promesa de salvación a través de su Hijo, y exhorta al hombre caído a arrepentirse de sus pecados y a creer en la redención de Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 1, versículos 9 al 10 dice, Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz, la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Continúa la regeneración. La regeneración tiene que ver con el segundo nacimiento, y es relacionada con la frase bíblica, Nacer de nuevo. En Juan 3.5 Jesús le dijo a Nicodemo, En verdad, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es celestial, espiritual y santo, pero por causa de la naturaleza caída y pecaminosa del hombre, él está en enemistad contra Dios, y el hombre rehúsa reconocer la veracidad del Evangelio, en 1 Corintios 2.14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necesidad, y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente. Sin embargo, el llamado general del Evangelio es hecho eficaz cuando el Espíritu Santo hace que la palabra de Dios sea entendida, apreciada y creída en el corazón del individuo. Tito 3.5 dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Dios envía su Espíritu a sus elegidos para cambiar esa rebelión espiritual, regenerando, renovando y transformando la condición interna de una depravada hacia una de amor por el Señor. Ezequiel 36.26-27. De esta manera el hombre nace de nuevo del agua y del Espíritu, y sus ojos y oídos son abiertos para ver las gloriosas verdades de la salvación de Dios. La conversión es la práctica por la que una persona adopta como propias las creencias de la comunidad de creyentes a la que se incorpora. Pedro en Hechos 3.19 dice, Por tanto, arrepentíos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. El corazón regenerado que oye el Evangelio es confrontado con la culpa de su condición pecaminosa y la certeza de un juicio justo contra él. Desesperanzado por su estado, el hombre ve su única esperanza de escape a través de Cristo y confía entonces en la promesa de la salvación. Por la fe, el pecador reconoce su necesidad de gracia e implora a Dios por su poder y amor para salvarlo a través de la sangre y la justicia de Cristo. A través del arrepentimiento, el hombre odia su pecaminosidad y se vuelve a Dios como la única fuente de justicia y bondad, esforzándose para vivir en obediencia a Él. Aquellos que se arrepienten y creen son convertidos de seguidores de Satanás a seguidores de Dios. La justificación es la acción de hacer a alguien justo ante Dios y sucede cuando Dios declara a aquel que ponga su fe en Cristo como justo. Segunda de Corintios 5.21 dice, Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Es decir, Jesús se convirtió en nuestro sustituto en la cruz para que nosotros pudiéramos ser hechos justo ante Dios. Éramos culpables, pero Dios nos ha declarado justos. Romanos 3.22-24 enseña que esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. A pesar de que somos pecadores en la justificación, Dios no ve nuestra naturaleza pecaminosa, ya que Dios, por causa del sacrificio de Jesús, extiende perdón de la culpa y el castigo del pecado e imputa la justicia de Cristo a favor del creyente, la cual suministra la justicia positiva que el hombre necesita para ser aceptado por Dios. En la justificación, Dios promete que aquellos que confían en Él tendrán sus pecados imputados a Cristo. Esto quiere decir que Dios legalmente declara que un hombre es justo o sin culpa cuando mira al pecador que cree en la obra del Hijo de Dios. En Romanos 5.17-19 dice, Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El perdón de los pecados del pueblo de Dios y la justicia que permite al pecador estar en la presencia de un Dios santo viene de la perfecta obediencia y del sacrificio expiatorio de Cristo como sustituto para el elegido. Continuamos con la adopción. Además de que la gracia de Dios convierte a los pecadores en siervos de Cristo, Él adopta a los pecadores como sus propios hijos. A través de la adopción, Dios le otorga al hombre los derechos, privilegios y protección a los que pertenecen a su familia y que tienen su nombre. Ellos se vuelven hijos e hijos adoptivos del Padre y hermanos, hermanas y coherederos con Cristo. Romanos 8, versículos del 15 al 17. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también coherederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. La santificación. Santificar significa apartar para el propósito santo y sagrado y es la obra purificadora del Espíritu Santo en el andar diario del creyente cual produce el desarrollo espiritual. Segunda de Corintios 7, versículo 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Los creyentes son especialmente santificados cuando se envuelven en una iglesia donde la Biblia es enseñada y los sacramentos son ministrados. Como el Espíritu habita en el creyente, Él opera en ellos el crecer en la gracia y el reconocimiento y produce en ellos frutos y buenas obras espirituales. Efesios 2.10 Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Dios prepara de antemano para que anduviéramos en ellas. Sin embargo, nadie se puede tornar perfecto en esta vida y aunque esta santificación puede ser una obra muy larga y demorosa, los elegidos son fortalecidos eficazmente para que ellos perseveren en la santidad. La perseverancia de los santos es una doctrina bíblica que se le conoce como la seguridad eterna del creyente, cual establece que un escogido, una vez salvo, para siempre es salvo. Dios es el que da la salvación a aquellos que creen, aquellos que se arrepienten, aquellos que se convierten, los que siguen a y confiesan el nombre de Jesús. Como Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él dijo y hará, habló y lo ejecutará según Número 23.19. Entonces el hombre no puede perder su salvación porque luego de Dios otorgar la salvación a un escogido, Dios no se equivoca, ni miente, ni se arrepiente. La perseverancia de los santos no implica que todas las personas que asisten a las iglesias y profesan ser creyentes en verdad son salvos. Mateo 7.21-23 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetitamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Cuando dice jamás os conocí significa que no fue que un día fueron y dejaron de ser, sino que realmente nunca fueron creyentes. Así que la perseverancia de los santos no significa que podemos vivir la vida a la loca como nosotros querramos, simplemente porque profesamos ser salvos por gracia y libres en Cristo. Más bien, la doctrina de la perseverancia de los santos enseña que todo aquel que ha sido escogido y redimido por Dios mediante la fe en Cristo por su gracia nunca podrá perder su salvación a pesar de su debilidad y tropiezo y será guardado del poder del pecado aquí en la tierra hasta que sea glorificado. La glorificación es un consuelo en el presente y la gran esperanza del creyente para la eternidad para el presente en este mundo caído y pecaminoso es un consuelo saber que Dios está actualmente trabajando para purificar a sus santos y preparándolos para su gloria futura el creyente en cierto sentido ya ha sido glorificado sellado para la eternidad para siempre un hijo de Dios pero cuando un creyente muere su alma va a la presencia de Dios donde es confortado y donde contempla la gloria de Dios mientras él espera por la resurrección y la redención de su cuerpo físico la doctrina de la glorificación entonces es para la eternidad y se refiere al momento cuando en la segunda venida de Cristo los verdaderos creyentes tanto los vivos como los muertos tendrán la redención completa y final de sus cuerpos y alcanzarán su estado final Juan 5 28 al 29 dice no os admiréis de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a la resurrección de vida y los que practicaron lo malo a la resurrección de juicio al final la salvación de los escogidos se completará y la muerte, el último enemigo será sorbida en victoria el proceso de la santificación habrá llegado a la meta cuando la nueva Jerusalén sea establecida la Biblia promete que la maldición del pecado no existirá más y que los elegidos habitarán con el Señor en perfecta paz, amor y alegría la salvación como proceso entonces nos revela que en la Biblia hay un orden de nueve etapas que el hombre va a seguir hasta que sea glorificado en la segunda venida de Jesús y estos pasos incluyen la elección el llamado la regeneración la conversión la justificación la adopción la santificación la perseverancia de los santos y la glorificación para algunos el proceso el proceso comienza un día como lo explica el Señor a Nicodemos en Juan capítulo 3 el Espíritu llega como el aire sin saber de dónde viene ni a dónde va y con el tiempo el hombre va creciendo en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador y ese proceso no es instantáneo sino que toma tiempo la razón por la cual puede tomar una vida es por la dureza de nuestros corazones por buscar nuestros beneficios y deleitarnos en nuestro pecado por no creer en la palabra de Dios algunos casos excepcionales de conversión inmediata se ven en el caso de saqueo en Lucas 19 versículos del 1 al 10 en el versículo 9 y 10 Jesús les dijo hoy ha venido la salvación a esta casa ya que él también es hijo de Abraham en el versículo 10 porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido o qué tal la historia de Pablo y su conversión en el camino a Damasco en Hechos capítulo 9 o del ladrón en la cruz en Lucas 23 42 y decía Jesús acuérdate donde le decía el ladrón a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y en el verso 43 entonces Jesús le dijo en verdad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso este último es un claro ejemplo de un arrepentimiento una conversión y una salvación casi instantánea la Biblia está repleta de historias de cómo Dios salva al hombre que cree que se arrepiente que se convierte y que se bautiza los hombres que confían en él y que ponen su vista en él esto puede ser un proceso a largo plazo tanto como que puede ser un proceso instantáneo lo importante a tener en mente Dios salva al hombre que cree culminamos con unas preguntas de aplicación que es la elección que es el llamado que es la regeneración que es la conversión que es la justificación que es la adopción que es la santificación que es la perseverancia de los santos que es la glorificación oremos padre te damos gracias por este día te damos gracias por las verdades de tu palabra te damos gracias señor por este estudio donde tú nos revelas señor este proceso para poder lograr la salvación salvación que solo tú das te pido por mis hermanos señor que tú les abras el entendimiento redargullas en sus corazones les enseñe señor a cómo vivir en el conocimiento de Jesucristo en la gracia de nuestro señor te pido señor que los salves por tu gracia que le des la oportunidad para que crean en ti para que te se arrepientan para que señor se conviertan clamamos también señor por este mundo perdido este mundo agnóstico que te niega este mundo que no quiere saber de ti que no confía en ti te pedimos señor que tú tengas misericordia de ellos que puedan conocerte a través de su palabra señor cada persona tiene esa oportunidad como ladrón en la cruz que se arrepintió de su pecado y este tú le diste una salvación instantánea pido señor por este mundo te pido señor por nuestros líderes religiosos te pido por la unidad de la iglesia por la segunda venida te pido por nuestros pastores señor te pido padre amado por nuestra iglesia que seas tú señor quien la sigas haciendo crecer y agregues a ella todos aquellos que van a ser salvos todo esto para gloria y honra de tu nombre te damos gracias señor amén le damos gracias a ustedes por estar aquí presente en este estudio esperamos entonces que se siga disfrutando del resto del servicio Dios salve a su pueblo y que Dios me los bendiga nos veremos la siguiente semana gracias